¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Ya no aguanto este dolor Extraño todo de ti Cuando hacíamos el amor Tus besos y tus caricias Que me dabas con pasión Por eso dame otra oportunidad Te lo pido por favor No te vuelvo a fallar Te lo juro ante Dios Volvamos a empezar Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Volvamos a intentar Lo sé que esta vez todo funcionará Y yo sé que esta vez Si puede funcionar Porque el que falló Fui yo ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Quisiera regresar el tiempo Para volverte a tener ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! Te lo juro ante Dios Volvamos Volvamos a empezar Volvamos a empezar Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Volvamos a intentar Volvamos a empezar Lo sé que esta vez Todo funcionará Oh, oh, oh Volvamos a empezar Lo sé que estamos Metabolas Volvamos a empezar ¡Ajá, sí, sí! ¡Ay, sí! Se puede funcionar